Cuéntamelo todo. He escuchado un chisme, pero requiero corroborar si tú tienes alguna otra información. Pero que había un distanciamiento que se había producido entre Alberto Fujimori y su hija, la candidata Keiko Sofía Fujimori, por el tema de esta señora... Chino, tienes que estar atento, porque acá viene uno de los... Se había producido un distanciamiento entre Alberto Fujimori y Keiko Fujimori. No es fiesta. No es fiesta. Drama, drama. Vamos a la novela, chino, drama. No, ¿cómo va a estar? ¿Me peleé con mi papá? Ah, no. Eso. Ahí está mejor. Ahí está. Esta es la música de... Erradamente dije, es tiburón. El papá dijo... Entonces... Ya no eres mi hija. Quiero a mi enfermera. Pero... Él era su padre, que había Darth Vader. Y entonces... Llegó un momento en que él la miró y le dijo... Yo soy tu padre. Y Keiko dijo... Es el fin. Es el fin. Yo soy tu padre. Y había un tema por el cual discutían y no se ponían de acuerdo. Y entonces le decían una cosa y la otra parte... Y Keiko decía... ¡No! 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 Aseguró un momento decía Keiko. Y su padre le decía... ¡Que sí! Yo soy tu padre. ¡Sí! Ahí está. Y el tema para esa discusión seguía siendo... ¡Gina Pacheco! ¡No! ¡No! Ha dejado de jurnar un poco el nombre, pero... ¡No! ¡No! Alianza de Fuerza 2011. Cuya tacha aún no se resuelve en el Jurado Nacional Estión. Le está debilatando bastante. ¡No se resuelve! ¡No se resuelve! ¡No! 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 ¡No se resuelve! ¡Suspenso! Esa de pi, pi, pi... ¡No! ¡Suspenso, chino! Esa ya la perdió. Pero en fin. Entonces la tacha no se resuelve. No se resuelve. O sea que todavía podrían volarse, palomearse, chocolatearse... A Gina Pacheco. ¿A Gina Pacheco? No. A toda la lista. No, no, no. Porque lo que va a resolver el Jurado es meterla en la lista. ¡Ah! O no meterla. O la mete o no la mete. Pues no van a eliminar toda la lista. No, 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 no. Entonces resulta que Gina Pacheco se había alejado... Es lo que me han contado. Me han contado a gusto y yo lo estoy repitiendo. Temporalmente. Temporalmente de la vida de Alberto. Así es. Para evitar problemas se había retirado. Pero... 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 Es que viene la pepa de la noticia. De fin de semana. Hace unos días, cuando lo hubo operado, cuando lo hubo operado de la boquita... Una candidata al Congreso de la Fuerza 2011 fue a visitar a Alberto Fujimori. Muy temporal. Y subió por las... ¿Escaleras? Eso. Eso. Escaleras. Subía por las escaleras del hospital. Y solo... Abre la puerta del cuarto. Abre la puerta. ¿Y qué es lo que encuentra? Breakfast. In América. In América. Estaba tomando desayuno. Alberto Fujimori con Gina Pacheco. ¡Ay! ¡Ay! Pero me han dicho que, claro, no era un desayuno desayuno porque... Un mimpado. Claro, no podía comer, pues. Ya, porque ella le estaba haciendo una dieta especial, o sea, mal pensado. Es nutricionista, pues, claro. Claro, una dieta especial para que pueda desglutir más contento y más feliz. O sea, que ya se volvió al espacio, al ámbito del presidente. Pero también dicen que ya ha habido una miste. Una miste. Entre los dos. Que ya entre Alberto y su hija, el padre y su hija, ya, este, luego que el padre le dijo... Violines, por favor. Yo soy tu padre. Yo soy tu padre. Por favor, música de amor. Ya, yo soy tu padre. Gina viene y vino, le dio su comidita como a él le gusta y ya se amistaron. ¿Ya se amistaron? Ya se amistaron. Eso es bueno, la armonía familiar es bueno. Armonía familiar. No, siempre hay que promover la armonía familiar. Todo es armonía. Y cualquier tema de diferencia se puede arreglar. Ah, esa es la primera cierta de esta tarde, Ánguara. Sí, tal. Ah, bien, música de amor. Efectivamente, todo es armonía, todo es amor. El chino recuperó a su nutricionista, dietista, enfermera. La china sigue en campaña. La relación padre-hijo, padre-hija se ha recompuesto. Y el jurado nacional de elecciones no resolverá lo que tiene que resolver. Así es. ¡Ay, qué buena! Ven que contamos historias bonitas también. Ahí está, claro. Positiva de positiva.